¿Alguna vez te has preguntado ¿Qué hay detrás de la industria del entretenimiento? Una industria que la integran parques de atracciones que te dejarán sin aliento Impresionantes parques acuáticos de clase mundial Y hermosos balnearios Sorprendentes parques naturales Divertidos centros de entretenimiento familiar Increíbles zoológicos y delfinarios Maravillosos acuarios Todos llenos de talento mexicano Juntos cada año recibimos a más de 53 millones de visitas Generamos más de 326 mil empleos directos Y 1.2 millones de empleos indirectos Somos capaces de contribuir a nuestro país Con más de 15 mil 600 millones de pesos Podemos ofrecerte más de 2 mil espacios seguros Para que los visites con tu familia Y a pesar de las difíciles circunstancias que enfrentamos hoy Aquí seguimos Entregando todo nuestro corazón Comprometidos con todos los colaboradores en las buenas y en las malas No dejamos a nadie atrás Pero queremos que sepas Que somos más que una montaña rusa o un tobogán Somos un motor que impulsa a México Y no nos vamos a detener Cuando tú descansas, nosotros trabajamos para ti Cuando tú celebras, nosotros estamos pendientes de ti Cuidamos hasta el último detalle para superar tus expectativas Porque queremos ofrecerte siempre lo mejor Queremos hacerte feliz Somos especialistas en fabricar sonrisas En crear recuerdos para toda la vida Si tomamos la decisión de cerrar Es porque somos responsables con nuestra sociedad Porque nos importas tú y tu familia Hoy más que nunca nos necesitamos los unos de los otros Porque juntos somos más de lo que te imaginas Juntos somos México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!